¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Soy mi secretero 10 y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Como ya sabéis gente, este juego es increíble, no paro de subir vídeos, no paro de hacer victorias, no paro de hacer streamings Todos los días en la primera línea de la descripción, ¿vale? Podéis ir a verme cómo consigo victorias Pero este juego no es todo lo bueno que creemos Seguramente ya habréis escuchado sobre este bug o sobre este fallo del juego, ¿vale? Porque a todo el mundo le ha pasado Y es que a vosotros no os ha pasado nunca que vayáis a coger una cola y no os la coja y cojáis a la persona O que por ejemplo vosotros tengáis una cola y os la cojan desde tan lejos que ni veis la persona que os la coge Pues esto gente, es un fallo del juego y es que literalmente, ¿vale? Lo que voy a decir no es broma Y es que lo que estamos viendo nosotros con nuestros propios ojos no es la realidad que estamos jugando Esto puede sonar muy, muy, muy raro, ¿vale? Pero gente, os voy a dejar esta partida, ¿vale? Si os mola este vídeo dejar un like que os agradece mucho Compartidlo con vuestros amigos para que sepan que este bug es real Y espero que lo solucionen pronto porque es algo que no puede seguir así No puede ser que cada persona esté jugando en una partida distinta porque estamos locos, la verdad Gente, seguidme en redes sociales, tweets, instagram y twitter Y por aquí por youtube, gente, darle al botón rojo de suscribirse que os agradece muchísimo Estamos muy cerca de los 600.000 suscriptores así que darle caña al botón de like y al botón rojo de suscribirse Y gente, os dejo con el vídeo, ¿vale? Chao, chao Por acá hay un montón de nada más No me agarres, sé que te veo ¿Se ve delante? No, en la mía, no Qué asco de juego, Dios Ay, Dios Let's go Bueno, bueno ¿Dónde ha salido esa bola, tío? Eh, vale, yo, huimos los dos, ¿no? Soy yo el infectado Hostia, 8 Eh, no entiendo nada, tío Eh, no han pillado a nadie de los nuestros todavía, te das cuenta, ¿no? ¿En serio? No, fácil No han pillado a nadie ahora sí, tío What the fuck What? Qué hundado Pobre ¿Eso que viene? Vale Vale, yo estoy infectando a un mogollón de ellos Buena, buena Yo de momento voy flying Quedan dos, aquí hay uno A ver si lo pillo Queda uno Vale, ya está Vaya paliza Eran muy malos los amarillos, eh ¿Se imaginan que toca al infectado? Y Habría que probarlo un día Y decides joderle la partida a los demás y no pillar a nadie, ¿sabes? Y mueren todo Hay un cheto en tu equipo Y te suicidas para O sea, te vas para que pierda el cheto Exacto Irte no, pero no pillar a nadie, ¿sabes? Quedarte quieto y ya está Y que pillen Yo también Ya está No sé, yo lo veo Bueno, no, porque tú pillarías Y se infectaría también el otro equipo, ¿sabes? Se infectaría más, ¿sabes? Vale, derecha Vale Vale, me han tirado Ir corriendo aquí es una mierda O sea, tienes que ir a agarrar a alguien Si no, que tira Sí Vale Vale Vale, si es recto Vale Está aquí Vale Pues creo que es hasta aquí A la derecha Ahí Otra más, incluso Y ahora Aquí Dale Vamos Bien Buena, buena, buena Bien visto GG Buena, buena No No Me fastidies, tío Está en la nueva cola Ya Sí, sí, totalmente En la nueva cola Cuántas wins llevas hoy Llevo Llevo Cinco Sí, llevo cinco Hay una perfecta Nice Vale Vaya Pulse me acabáis de dar Sí Más uno No Vamos Volando voy Creo que voy muy bien Vale No, me he caído Tú ¿Qué te ha dado? Nos me ha dado el martillo Es mía ¿Va delante mía tú? Sí No, es mía Es increíble Es super random Es super random En mi pantalla Yo iba delante tuya Yo iba delante tuya Es que es super random Qué horrible Y te iba delante mía Sí, sí, sí Y en mi pantalla Estaba yo delante Y tú entras mía Y la has cogido tú Sabes que no tiene sentido Bueno, gente No sé si habéis podido Apreciar Lo que acaba de pasar Vale Pero os voy a dejar ahora aquí En la pantalla Un clip de la partida De Hugo Vale Que es amigo mío Y un clip de mi partida Vale Quiero que veáis esto Porque es muy fuerte En mi partida Vale Veréis como Yo me veo por delante de él Pero en cambio Él se ve por delante mía Y al revés Y es como ¿Qué pantalla es la verdadera? Él va delante mía Yo voy delante de él ¿Qué está pasando? ¿A qué pantalla tengo que creerme? Como veis al final de la partida Hugo se raya muchísimo Porque él se ve delante mía Y yo gano la partida Cuando en su pantalla No llevo a la corona siquiera Entonces Estamos hablando De un problema Bastante grande ¿Vale? Lo que estamos viendo Aquí a continuación Y sinceramente Creo que es el mayor Problema que tiene Ahora mismo el juego En cuanto a jugabilidad Ya que Estamos jugando Y al fin y al cabo No estamos viendo En tiempo real A los otros jugadores Y es algo Bastante Bastante Complicado Que repito Mil veces Deberían solucionarlo Gente Si os ha molado este vídeo Ya digo Dejar un like Y nada Compatidlo con vuestros amigos Y que opinen ellos ¿No? Ponedme en los comentarios Gente ¿Qué opináis sobre este vídeo? Y nada A ver a cuánto le llegamos Gente Nos vemos en la próxima Chao